La Semana Mayor o Semana Santa rememora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En este tiempo los feligreses aprovechan para entrar en un periodo de reflexión y conexión con Dios. Por ello, la Parroquia Divino Niño Jesús tiene programada unas actividades durante este tiempo. Los queremos invitar para que nos acompañen durante esta Semana Santa, un momento especial de nuestra devoción en la fe católica. El día Domingo de Ramos tendremos la celebración de la Eucaristía del Domingo de Ramos a las 9 de la mañana. El día Jueves Santo tendremos el Lavatorio de los Pies y la Última Cena del Señor a las 4 de la tarde. El día Viernes Santo a las 9 de la mañana tendremos el Santo Viacrucis desde 14 parroquias de la ciudad. Y en la tarde a las 4 de la tarde tendremos la Liturgia de Adoración de la Cruz, Liturgia de la Palabra, Comunión y seguidamente el Sermón de las Siete Palabras. Finalmente, el día Sábado Santo a las 8 de la noche la Vigilia Pascual y terminaremos nuestra Semana Santa el Domingo de Resurrección a las 9 de la mañana con la celebración de la Eucaristía. Padre, importante precisar para los habitantes de Barra Carmas, los iglesias que de pronto quieran asistir de manera presencial a estas reuniones, a estas citas. Sí, normalmente lo que invitamos es a las comunidades a que se acerquen a su parroquia, ahí seguramente recibirán el material, la programación que se ha organizado con el párroco para que puedan participar presencialmente. Y todos nuestros enfermitos, ancianitos, las personas que en esos horarios están trabajando, pues tendrán la oportunidad a través de la pantalla de enlace televisión. Padre, por último, importancia y mensaje final a las felices de Barra Carmas. Padre, vivamos en medio de tanta cultura de la muerte como hemos tenido en los últimos tiempos en Barranca Bermeja, esta experiencia de Dios, de fe, que nos mueve a la vida y que sea esta es la Semana Santa para decirle a los violentos que las personas buenas en Barranca Bermeja somos más y que vamos a trabajar por la construcción del distrito en paz. A través de enlace televisión se transmitirá la programación para aquellos que no puedan asistir de manera presencial. Normalmente lo que invitamos es a las comunidades a que se acerquen a su parroquia, ahí seguramente recibirán el material, la programación que se ha organizado con el párroco para que puedan participar presencialmente. Y todos nuestros enfermitos, ancianitos, las personas que en esos horarios están trabajando, pues tendrán la oportunidad a través de la pantalla de enlace televisión. Las personas que en esos horarios están trabajando, pues tendrán la oportunidad a través de la pantalla de enlace televisión. Celebrar y revivir la resurrección del Señor Jesucristo es el motivo principal para conmemorar esta fecha sagrada que es de gran importancia para toda la comunidad católica.